... Diario Expreso Viernes 9 de mayo de 2014 El IES deja de otorgar anticipos a las clínicas En este artículo, Roberto Gilbert, director de la clínica Guayaquil Califica de inmanejable la deuda que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Mantiene con esa clínica y otros hospitales privados En donde se atienden a los afiliados del IES El Expreso engaña a sus lectores diciendo Que la morosidad en la cancelación de las facturas Provoca que las clínicas no tengan con qué pagar las medicinas Para atender a los afiliados enfermos Pero Diario Expreso nunca le preguntó al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Si lo que decía el doctor Gilbert Quien también es concejal del municipio de Guayaquil Por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero Era cierto o no Y no lo es Solo entre los años 2013 y 2014 El IES le pagó a la clínica Guayaquil Por sus servicios como prestador privado de atención médica La suma de 11.140.945 dólares con 13 centavos Que equivale a un ingreso mensual de 696.309 dólares Dinero que los afiliados del IES pagan a la clínica Guayaquil Por lo que resulta extraño Que el político de derecha Y propietario de una clínica privada Que ha recibido ingresos por encima de los 11 millones de dólares En los últimos 16 meses Declare que se está quebrando a la empresa privada ¿Que el IES intenta quebrarlos Y no paga a las clínicas privadas? Nada más lejano de la realidad Hemos mantenido constantes reuniones Con las clínicas privadas y con la mayoría de ellas Mantenemos una excelente relación En procura de buscar mejor atención para nuestros afiliados Diario Expreso Además de no contrastar las declaraciones de Gilbert Miente Al afirmar que la empresa Redes Encargada de tramitar las facturas de cobro De las atenciones de los afiliados Es colombiana Es totalmente falso Es la aseveración Redes, servicios corporativos, compañías limitadas Es una empresa 100% ecuatoriana Fundada en mayo del año 2005 Con accionistas y capital netamente ecuatoriano Información que consta en la página web De la superintendencia de compañías Y que Diario Expreso Omitió para mentir a sus lectores Tres mentiras En una sola publicación Por un periodismo responsable y de calidad La verdad sea dicha